...prensa del Zayet de Sport City previa a la semifinal de mañana miércoles 5 y media de la tarde escuchamos al segundo capitán del Real Madrid. Just a reminder, we have Arabic on channel 1, Japanese on channel 2, Spanish on channel 3 and English on channel 4. And once again, please raise your hand, state your name and media organization, one question. No indiquen de a qué medio pertenece y también su nombre, una pregunta por periodista y por favor no se pongan de pie para formular la pregunta. ¿Tienen la palabra? Hola Marcelo, buenas tardes Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. Como capitán y como jugador que ha ganado 19 títulos ya con el Real Madrid, ¿cuál dirías que es el mérito de este equipo que aspira a ganar su tercer mundial desde clubes consecutivos? Algo que no ha conseguido nadie en la historia, gracias. Yo creo que el mérito es la unión que tenemos dentro del vestuario. El equipo, la base lleva jugando mucho tiempo juntos y yo creo que eso nos ha ayudado a llegar donde hemos llegado. Pero yo creo que no se para aquí, tenemos mucho hambre de ganar títulos. Estamos en una competición corta, pudiendo jugar a la semifinal. Y si Dios quiere ganar y pasar a la final, disputaríamos otro título. Pero la ilusión tenemos siempre. Solo de vestir la camiseta del Madrid te motiva siempre. La siguiente pregunta, por favor. ¿Sí? Hola Marcelo, Javier García para RealMadrid.com. Habéis ganado los dos últimos mundiales de clubes, tres de los últimos cuatro. ¿Cómo afrontáis este nuevo reto y qué supondría, tanto a nivel individual como colectivo, cerrar el año como campeones del mundo de nuevo? Bueno, individual no pienso mucho. Creo que está por encima el colectivo, el equipo que tenemos, la unión que acabo de decir. Somos una familia, somos muy amigos dentro y fuera de campo y yo creo que eso se nota. Estamos, como he dicho, disputando una competición muy corta que vale mucho para de cara al fútbol. ¿Qué tal Marcelo? Por aquí, Diego Miguel Fernández de Deportescuatro. Te quería preguntar por un exentrenador tuyo del Real Madrid que hoy ha sido destituido del Manchester United por Mourinho. ¿Te ha sorprendido? ¿Te esperabas que podía ocurrir? ¿Y tú crees que en un futuro podría volver al Real Madrid? Gracias. Bueno, yo hoy mismo estoy aquí para hablar de la competición, del mundial. Yo sé que me preguntas porque él ha sido entrenador del Madrid. Es una pena porque es un grandísimo entrenador y ahora está sin club. Para mí es una pena. Y sobre si vuelve al Madrid, no soy yo quien decide estas cosas, pero la verdad que agradezco mucho a Mourinho por lo que ha hecho por mí dentro del Madrid. Gracias. Mi pregunta va a Marcelo. Una pregunta para Marcelo. Una pregunta. Pregunta para Marcelo. Marcelo, buenas noches. Es bueno verlo a usted de nuevo aquí. Ustedes han ganado varios títulos y en diciembre pasado le pregunté si todavía tienen la inspiración. Y en los siguientes últimos días hemos visto lo que ha pasado con el equipo. ¿Están seguros que los jugadores ya antiguos en este equipo están haciendo lo suficiente para ayudar a los jugadores jóvenes? ¿Por qué hemos notado que no hay un equilibrio ahí? ¿A qué se debe aquel hecho de que a los jugadores jóvenes no les está yendo tan bien con todas las competencias que están viviendo al momento? Bueno, desde cuando llegué a Madrid yo era muy joven y todos los jugadores que tenían más experiencias me han ayudado a mí y a los otros jóvenes que estaban en este momento. Y nosotros ahora mismo con la edad que tenemos, con la experiencia que tenemos, intentamos ayudar a todos los jóvenes. Yo creo que no es si va bien o mal. Yo creo que ellos tienen que estar a gusto, tienen que trabajar, tienen que hacer todo para que dejen Madrid donde tienen que estar, que es arriba. Hola Marcelo. Muy buenas. Antonio Romero de la cadena SER. Desde fuera de la sensación de que la situación entre el entrenador y un futbolista importante para vosotros como Isco estaba bastante enquistada, que no está teniendo minutos y que tiene, desde que ha llegado Solari, un papel casi residual en la plantilla. Tú como uno de los capitanes y pesos pesados en el vestuario, ¿cómo ves la situación? Y si de aquí a final de temporada crees que Isco es un futbolista recuperable en el campo para vosotros. Bueno, sabemos todos de la calidad de Isco. El jugador para mí de la plantilla que tiene más habilidad, calidad dentro del terreno de juego. Pero cada situación es una situación. Yo creo que están dando mucho mérito a una cosa que no tiene mucho sentido. Hay veces que jugadores juegan más, jugadores juegan menos y ya está. Pero yo creo que están dando mucho énfasis en una cosa que se supone que sería normal. Un jugador tiene varios momentos y ya está. No hay que darle más vueltas. Y sobre si va a estar recuperado, yo creo que Isco está en el Madrid a muerte, como todos los jugadores. Yo soy Marcelo David Gurdjieff, de SNTV. MSTV. Quisiera preguntarle sobre uno de sus ex entrenadores, Zinedine Zidane, que se le ha pensado que tal vez reemplace a Mourinho en Manchester United. ¿Nos puede usted decir algo de las fortalezas de Zidane? ¿Qué es lo que le hace un buen entrenador? ¿Y si cree que si él fuera a entrenar a Manchester United, le iría bien a él? Yo creo que sí. Yo creo que Zizou ha demostrado un grandísimo trabajo en poco tiempo. Y creo que estaría bien para él en cualquier equipo del mundo. Una otra pregunta. Una pregunta atrás. Hola, Marcelo. Hola, Marcelo. Tarek Fahmi, Reuters. Tarek Fahmi, Reuters. Quisiera preguntarle sobre los emparejamientos de la Liga de Campeones, ustedes contra Ajax. ¿Qué le parece? Bueno, difícil. Solo de los equipos que pasan a octavos siempre son los mejores de la competición. Yo creo que va a ser un partido muy difícil. Todavía queda mucho para llegar a este partido, pero yo creo que va a ser un partido difícil y muy bonito. Ok. Thank you very much. Gracias. Muchas gracias. Termina la rueda de prensa de Marcelo, previa al entrenamiento, semifinal del Mundial de Clubes. En nada, Solari, sobre todo. Bueno, en nada y tan nada, que ya llega el míster del Real Madrid. Lo escuchamos en directo en Real Madrid Televisión. Hola, el coach. Espera, por favor. Hola, míster. Buenas tardes. Alfonso Torres, en directo para Real Madrid Televisión. Usted, que como jugador ha sido campeón del mundo, como jugador del Real Madrid, ¿qué importancia le da a este título del Mundial de Clubes? Gracias. Ante todo, quiero agradecer a la ciudad de Abu Dhabi por recibirnos, por recibir al Real Madrid y a este torneo tan bonito. A mí me encanta particularmente. Y que permita que los campeones de cada confederación se pasen unos días aquí peleando por el título mundial y concentren el foco del fútbol del mundo durante unos días. Gracias a Abu Dhabi y a su gente por su generosidad y su hospitalidad. Y le damos la máxima importancia, la que tiene la cita. Para clasificarse aquí hay que hacer un camino muy arduo, sea cual sea la confederación a la que uno represente. Y para llegar aquí el Real Madrid ha tenido que ganar una vez más la Champions League. Y este grupo de jugadores lo ha conseguido nuevamente, una gesta extraordinaria. Y les tenemos que agradecer nuestra presencia aquí y vamos a intentar revalidar el título. Hola Santi, Miguel Ángel Díaz de la cadena Copé. Sé que tenéis puestos los cinco sentidos en el partido de mañana, pero hoy ha sido destituido José Mourinho en el Manchester, que estuvo aquí tres temporadas. Me gustaría preguntarte qué te parece Mourinho como entrenador y si la posibilidad, supongo que improbable, de que Mourinho dirija el club en un futuro a ti particularmente te intranquiliza. Tengo la máxima admiración y el máximo respeto por todos mis colegas, no solamente los que dirigen a nivel profesional, sino todos aquellos que dirigen a nivel amateur, que muchas veces o la mayoría de las veces son gente anónima y que hacen un trabajo excepcional. Por supuesto a los profesionales, con más razón a los que han sido parte de este club y nos han dado alegrías o han entregado el máximo de sus capacidades para que a este club le vaya bien. Y me dijiste, no, inquietar, ¿cómo podría inquietarme que haya rumores o que haya ríos de especulaciones con respecto al Real Madrid? Eso sucede cada día y me parece parte de la normalidad. Hola, míster. Soy el doler del Chiringuito. ¿Usted entendería que Isco pidiera salir en el mercado de invierno? Nosotros estamos concentrados en hoy y en el partido que tenemos mañana contra el Kashima y en que todos los jugadores estén metidos en eso. Y así los veo, a él y a todos los demás, trabajando con una gran ilusión y con un gran entusiasmo y con el entusiasmo que merece la cita, una cita que ellos mismos se han ganado. Y cada uno de los jugadores, todos, pero cada uno de ellos puede ser determinante en el partido de mañana para que pasemos a la final. ¿Qué tal? Santiago Batín, Rubén Cañizales de ABC. Usted lleva dos meses en el cargo y hace un momento... ¿Cuánto? Dos meses en el cargo, creo. Pasa rápido el tiempo. Renovó hasta 2021, si no estoy equivocado. Pero ya sabe cómo es el Día del Madrid, cómo es este club. ¿Tiene la sensación de que si el equipo no gana este Mundial de Clubes, su proyecto, el pensamiento de la presidencia respecto a usted, cambiaría? Bueno, tengo la misma visión que el primer día que he estado aquí, ante ustedes, y la misma que el primer día que he estado aquí cuando llegué aquí en el año 2013, que me tocó dirigir el KDTV. Y la misma que el primer día que llegué aquí como futbolista, en el año 2000, que es entregar lo mejor, lo mejor que pueda en cada aspecto que concierne a mi trabajo, cada día. Es mi filosofía y mi manera de ver el fútbol y de ver este trabajo tan peculiar y tan bonito. ¿Qué es lo que se llama el KDTV? El equipo de Kashama, ¿cuál es la impresión? ¿Qué impresión le da a usted el equipo de Kashama? ¿Qué impresión le da el equipo de Kashama? Ok, para profesor Solano. ¿Puede darnos usted sus impresiones del equipo Kashama? Sí, sí, sí. Me parece que es un equipo que tiene bastante más experiencia que hace dos años. Que hace dos años llegó a esta cita como invitado y ahora llega como campeón de su continente. Que el bloque de futbolistas, el básico es el mismo, repite. Que tiene tres o cuatro jugadores extranjeros de mucha calidad, además del bloque de jugadores japoneses. Que es un equipo rápido, que es un equipo dinámico, que le gusta el fútbol directo. Que tiene delanteros veloces y que va a ser un digno rival y un partido muy bonito. Hola, ¿qué tal, mister? Javier Herrerae, de la Academia SER. Quería preguntarle si como futbolista le gusta a Isco. Me encanta. Entrenador Eugenio Blanco, de Perform Group. Estábamos hablando de Mourinho, el representante de una escuela de fútbol. Tal vez un poco más contención de balón, un poco más defensiva. Guardiola representa otra. Quería preguntarle, ¿usted se identifica más en estilo futbolístico con Mourinho o con Guardiola? Yo me identifico con todos los valores que representan, futbolísticos, y principios que representan al Real Madrid. El Real Madrid tiene que ser un equipo dominador. Tiene que ser un equipo que siempre, todos los partidos, va a buscar la victoria. Tiene que dominar el juego desde el principio. Tiene que atacar. Tiene que conseguir goles. No debe rendirse ante ninguna circunstancia. Para conseguir todas esas cosas, hay que hacer muchísimas cosas. Hay que cumplir con muchos objetivos y hay que trabajar muchos contenidos a nivel táctico y metodológico. Y también a nivel técnico y a nivel físico. Que eso a nivel técnico lo da la calidad de los futbolistas y a nivel físico. Pero, por resumir, me siento identificado con todos los valores futbolísticos que representa esta camiseta. Tenemos tiempo para dos últimas preguntas. Una por aquí. Hola, Santi. Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Acabo de reconocer que Isco le encanta. Pero no sé si tiene la sensación que desde que usted llegó al banquillo del Real Madrid, no estamos viendo al mejor Isco. No sé si es una cuestión de jugador, una cuestión de entrenador. Pero si usted piensa que Isco puede dar más y que no está en su mejor nivel. Mi trabajo es que todos estén al máximo de sus posibilidades. Y los que no lo estén, que lo consigan. Y los que estén, que lo sostengan. Tanto él como el resto de los futbolistas. Y que luego yo, y esa es una labor bastante ingrata del entrenador, una labor difícil, una de las tantas que tenemos que hacer, pero una de las más complicadas, es elegir quiénes tienen que ingresar y luego quiénes son los cambios, quiénes se quedan fuera de la convocatoria. Todas labores ineludibles del entrenador. Pero la más importante es que todos estén trabajando al 100%. Y la gran mayoría del plantel lo está haciendo así. Lo está haciendo con mucha energía y está muy enfocado. Yo veo a los jugadores muy enfocados y felices y con mucha ilusión con este torneo. Con este torneo en particular. Lo he visto también en los partidos de Liga, en los partidos de Champions, en los de Copa del Rey. Pero hemos viajado aquí con una alegría especial. Yo creo que ellos ya tienen mucha experiencia en esto. Y sienten que es un premio al esfuerzo y haber ganado la última Champions, que repito, es la décimo tercera. Y es la tercera consecutiva y la cuarta en quinto año. Me parece una gesta excepcional del club. No me parece. Me parece que es un hecho, que es una gesta excepcional y que va a ser difícil que se repita alguna vez. Ojalá. Si hay alguien preparado para hacerlo, por supuesto, es el Madrid. Pero hay veces que perdemos la justa medida o el justo valor de lo que ha hecho esta plantilla. Ha dicho que la gran mayoría, alguien no está... Perdón, pero si no hay traducción, si no hay micrófono, no... Last one. Hola, Santiago G.M. Rodríguez, del Periódico El Mundo. Hablas de esa alegría por disputar el torneo. Es verdad que el Madrid, en este tipo de citas, ha demostrado siempre competitividad y casi siempre ha ganado los últimos años. Pero también lo hemos visto sufrir en los últimos partidos contra rivales menores, entre comillas. No sé qué sientes ahí dentro. Si ves cierto vértigo en el equipo porque mañana tiene muy poco que ganar y mucho que perder. ¿O realmente notas ese punto de grandeza que se vuelve a tener en estas competiciones? Lo primero que siento es que menores es siempre un punto de vista muy europeo. De verdad. Lo digo, pero de corazón. Porque a mí me ha tocado venir a esta cita muchas veces y con distintas confederaciones. Me ha tocado venir desde Conmebol, por supuesto con UEFA, y me ha tocado venir del lado de CONCACAF. Entonces, son campeones de sus confederaciones. O sea, una reunión de muchos países. Primero hay que ser campeón o clasificar para la propia Champions, la CONCACAF en la Copa Libertadores. Luego ganarla, que no es nada sencillo en ninguno. Me imagino que tampoco en Asia o en África o en Oceanía. Y luego venir aquí y disputársela. Con lo cual, aquí no hay equipos improvisados. Hay equipos que han batido a muchos otros equipos. Y además soy un fiel seguidor de este torneo. A mí me encanta, siempre me gustó de corazón de cuando era pequeño. O sea, yo no sé si debería contarlo, pero cuando tenía 13 o 14 años y esta copa, o la versión antigua, la copa intercontinental, que se jugaba en el Olímpico de Tokio, luego pasó a Yokohama, con la diferencia horaria con Argentina, se jugaba a la mañana de allí. Yo me escapaba del colegio, ese día era bastante aplicado en el colegio, pero ese día me escapaba del colegio con algunos amigos para ir a vernos a un bar este partido. Y recuerdo los tardíos 80 o el principio de los 90, el Milan, que la disputó un par de veces consecutivas, el Estrella Roja, recuerdo al Sao Pablo, que tuvo un gran equipo, que creo que repitió ganando aquí la Intercontinental. Y este nuevo formato, que es más democrático, da participación a otras confederaciones, es más bonito aún, pero también más difícil. A eso se le añaden también la dificultad del cambio de horario, del cambio de clima, del calendario, de que uno no juega inmediatamente, a veces este torneo apenas es campeón, sino que lo juega seis meses después, y toda una serie de circunstancias. Pero de ninguna manera subestimaría a ninguno de los rivales, y sí, me encantaría que lo disfrutemos, y seguramente estos jugadores, que ya tienen mucha experiencia y han venido algunas veces aquí, lo van a hacer, y lo van a disfrutar en su justa medida. Es una competición mundial, y a mí particularmente me parece preciosa. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.